Por cuñada fui apodado de los corridos y nietos ¡Jálese mi compasé! Batallando y batallando Y yo te voy generando En lo malo aquí chameamos Raítero voy preparando Ya les he pegado fuerte Y los gringos ni lo sienten Carros repletos de gente Los de la bola me entienden La cuarenta me protege Y en el charger voy de frente Adrenalina me enloquece Hay que alistar los pendientes Y de muy morro en la vagancia Y de vuelta la balanza Nada ha sido regalado Con huevo yo le he chingado Si quieren un buen consejo Aquí las paquitas cariño Marimo con Pabonillo De lo malo ya he pasado De todo ya me he tocado Pero no me he tocado Pero no me he tocado Pero no me he tocado De todo ya me he tocado De todo ya me he tocado De todo ya he tocado Y de vuelta la balanza Nada ha sido regalado Con huevo yo le he chingado Mi nombre me lo reservo Por cuñado fui apodado Con huevo yo le he tocado ¿Cada como pariente?